Solo estoy bromeando, lo morado es también, lo que pasa es que no están ganando Y hoy que más quieren, quieren pollo Y por eso les digo, donde me hagas el chancho Ven y te pasan sana, a comer sabroso al rancho Ven al rancho, a comer sabroso Y como dijo mi abuelo, las meseras están que parecen una modelo Que bárbaro, ahora sí papá Estamos vacilando, yo no estoy confundido Yo respeto a la dama, pues si acaso tiene marido Pero si está soltera, no me voy a huevar Y yo con mi guitarra, me le pongo a cantar ¡Oye! Y como dice Armando el vacilón 107.1 para tu leal